Nuestros antepasados, los indígenas, hola chicos, hoy les traigo un poco de historia. En días pasados aprendimos sobre los primeros pobladores de nuestro planeta, a quienes nombraremos como al hombre de las cavernas o de la prehistoria. Vimos cómo era su forma de vida y sus costumbres, cómo eran sus viviendas, sus vestidos, el transporte y otros aspectos de su vida. Hoy vamos a hablar sobre nuestros antepasados, los indígenas. La historia nos cuenta que entre estas dos generaciones hay una línea del tiempo bien amplia y se ha dado una transformación muy importante en sus formas de vida. Para empezar, debes saber que las primeras tribus o clanes que llegaron a nuestro territorio son procedentes de Centroamérica. Al igual que los primeros pobladores, ellos fueron nómadas. Luego vieron la necesidad de volverse sedentarios, es decir, establecerse en un solo lugar. Los primeros lugares que buscaron para ubicarse fue cerca a los ríos, donde pudieran tener muy cerca fuentes de agua. Sus primeras viviendas fueron tiendas que armaban con madera, pieles de animales y en algunas ocasiones también hacían uso de los huesos de los animales que cazaban. Luego, cuando ya se establecieron en algunos territorios, es decir, cuando se volvieron sedentarios, buscaron nuevas técnicas para construir viviendas más resistentes y con mayor capacidad, dando lugar a las chozas o bohíos, construidos con paja, madera y barro. Y así nacieron las primeras aldeas. Ellos eran recolectores y cazadores. Al ubicarse en un solo territorio, descubrieron la manera de cultivar. Cultivaban maíz, yuca, piña y otros productos para la alimentación. Por estar cerca a los ríos, también desarrollaron técnicas para pescar. Con la arcilla, elaboraban ollas y utensilios que las mujeres usaban para preparar los alimentos, al igual que para servirlos y cargar el agua. Generalmente, los hombres salían a cazar y a pescar. Era su responsabilidad conseguir el alimento para el sustento de su familia. Las mujeres eran encargadas no solo de cocinar, sino de organizar las pieles de los animales y hacer tejidos, con los cuales luego elaboraban sus prendas de vestir, principalmente taparrabos y parumas, para cubrir sus partes íntimas. También era característico que con el oro que abundaba en ese territorio, elaboraran joyas para complementar sus atuendos. Para ir de un lugar a otro, generalmente lo hacían caminando, hasta el momento en que empezaron a domesticar algunos animales, que les servían también para transportar carga pesada en extensos recorridos. Las embarcaciones fueron una excelente opción, no solamente para la pesca, sino también para desplazarse a otros lugares. Nuestros antepasados creían en el sol y en la luna, a quienes consideraban sus dioses. Hacían danzas especiales, como acción de gracias, y también hacían ofrendas a sus dioses para tener muy buenas cosechas. Por mucho tiempo, fueron los únicos habitantes de nuestro país, hasta que se vio el descubrimiento de América por parte de los españoles, quienes llegaron a estas tierras trayendo con ellos una nueva cultura, influyendo en la forma de vida de nuestros indígenas. Además, que también llegaron otros grupos étnicos, como los africanos, los que eran empleados por los españoles como sus sirvientes y esclavos. A partir de esa mezcla racial, inicia una nueva historia para nuestros primeros pobladores. Bueno chicos, y hasta aquí nuestra historia. Vale la pena recordar que siempre estos cambios y transformaciones en las costumbres de los humanos se dan en periodos de tiempo muy amplios. ¡Hasta pronto!